¡Suscríbete al canal! Yo tenía mucha fe y el partido bisagra fue River y Banfield, donde arrancamos con la racha ganadora y bueno, ahí se coronó el equipo con River Play. Y ellos venían de ganar en las infantiles, ¿no se querían perder ese título en el debut de juveniles también en la novena? Un mil campeonatos importantes, más que nada para la formación de jugadores de Boca, ¿no? De siempre ganar y estar en los primeros puertos. Haciendo un repaso del campeonato, ¿cuántos partidos ganaron o cuántos puntos terminaron? 43 puntos, la delantera maguleadora, 14 partidos ganados, 2 perdidos y 1 empatado. Y pocos goles recibidos también, o sea que todos los números favorecen al equipo. La verdad que se armó una gran categoría y cuando se armó una gran novena, el futuro de Boca está muy bien construido. ¿Cuáles son los pilares de tu equipo? Cárdenas, Mayor, Vistielo, Verón, Másquio, Cabrera, Fernández y a lo mejor algunos más que descoyaban en algún partido y me olvidan. Muchos están en la selección. Hay 7 jugadores en la selección. Con orgullo para vos, que hoy estén dando la vuelta aquí en la bombonera. El camarote de los chicos se lo merece y es una satisfacción muy importante. Los chicos dicen, tú salves, 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 salves,sel��, salves. Los chicos, salvos, salves, salves, salves. ¡Gracias!